Agachadita, agachadita, agachadita y a lo baila agachadita, 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 agachadita y a lo baila sí Y es una chica de cuerpo bonito, y es una chica muy particular Y a ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando se lo baila, todos quieren que mueva la cadera Y después de la cuerda para, porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita y ella lo baila agachadita Agachadita, agachadita, agachadita y ella lo baila así Agachadita, a ella le gusta que lo baila agachadita Porque me mea, me mea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta que lo baila agachadita Porque me mea, me mea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Y es una chica de cuerpo bonito Y es una chica muy particular Y a ella le gusta la música Disco con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita Y ella lo baila agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Y ella lo baila así Agachadita A ella le gusta que lo baila agachadita Porque me vea bailada bonita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta que lo baila agachadita Porque me vea, me vea la bolita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta que lo baila agachadita Agachadita Porque me vea, me vea la bolita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta que lo baila agachadita Porque me vea, me vea la bolita Y no para de bailar Y no para de bailar Y no para de bailar Y no para de bailar